Están en el segundo de empezar por este encuentro en la provincia de Buenos Aires, en el territorio argentino. ¡Arre el estadio! ¡Comienza el partido! ¡Arre el partido! ¡Comienza el partido! ¡Comienza el partido! ¡Arrancamos nuevamente! ¡Parece que esta es la chance para empatar! ¡Viva la larga! ¡No lo sé mucho! ¡Buenos Aires! ¡Más fuerte! ¡Viva la larga! ¡Viva la larga! ¡Viva la larga! ¡Fumasana! ¡Sí, sí! ¡Gracias! ¡Está jugando amplamente! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, que podés, amigo! ¡Viva el campo! ¡No, no, no! ¡Viva el campo! ¡Vamos al partido! 2-0 El conjunto quiere achicar la diferencia en el embarcador ¡Vamos al resto, mano a mano! ¡Llevan 60 segundos para el descanso! Me parece que está adentro Esto puede terminar en gol Quedan 30 segundos para el medio tiempo ¡Vamos, buenísimo! ¡3-0! ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos, buenísimo! ¡Vamos, buenísimo! ¡Vamos, buenísimo! ¡Venga, buenísimo! La prueba así de que parezca fácil 5, 4, 3, 2, 1 Bueno, se terminó la primera parte No se lo vayan Que ya volvemos con el segundo tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!